Ya. Entonces, chiquillos y chiquillas, estamos en el taller PTU del lenguaje. Ya estamos en nuestra aproximadamente tercera unidad, que estamos viendo las relaciones entre párrafos, y de las relaciones entre párrafos estamos en la clase 4. Aquí nos se vienen integrando recién. Les cuento que hemos visto poquito de esto, y que si lo necesitan me pueden pedir todo el material para que lo vayan revisando, y así se puedan poner al día de manera óptima, y no quedar tan atrasados en esta materia. Entonces, relaciones entre párrafos, parte 4. Entonces, chiquillos, nuestros acuerdos de la clase siempre son los mismos, necesito que estén muy participativos y participativas para que la clase sea más entretenida, y mantener el respeto y el chat en el micrófono. Nuestro objetivo de la clase del día de hoy, chiquillos y chiquillas, va a ser conocer dos tipos de párrafos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos otros dos? Y vamos a complementar los aprendidos en la clase anterior, trabajando activa y colaborativamente. ¿Alguien me puede decir si recuerda aquellos dos tipos de párrafos que vimos en la clase pasada? Ahí viene la Antonella. Los de definición y descripción, ¿no? Definición y descripción, excelente consta. ¿Ya? Muy bien. Entonces vimos los párrafos de descripción y de definición. El de descripción también lo podemos llamar como caracterización, a veces le va a parecer así, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Esos dos párrafos eran bastante básicos, ahora vamos a ver un poquito más avanzado, con mayor complejidad, no tanta tampoco. Hola Marjorie, bienvenida. Hola Antonella, bienvenida. Ya. Entonces nuestro AS ahora, quiero que piensen, se den unos minutos para pensar, y que piensen en algún ejemplo de cualquier índole en el que se puede expresar, según lo que ustedes entiendan, una causa y consecuencia, y por otra parte, una comparación. ¿O qué entienden ustedes como comparación o causa y consecuencia? Estos dos casos por separado. ¿Ya? Viene la Reynata también. El Jorge, espéreme un poquito, chiquillos. Le doy el tiro a sus respuestas, piensen mientras. Piensen en casos de causa-consecuencia y comparación. Por favor. Ahí viene la Reynata, alguien más. La Marjorie. En un juicio me dice el Osvaldo, ¿por qué Osvaldo? Por ejemplo. Hola Brian, hola Pipe. Hola Ignacio, no la había salvado a ninguno. Perdónenme. Jorge también. Tampoco la había salvado. Ya chiquillos, entonces, díganme, ¿qué piensan de qué es lo que es una causa y consecuencia? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los científicos. Y la comparación. ¿Ya? Entonces, por ahí me dice. Porque ahí te dicen lo que hiciste y tu consecuencia. Muy bien, es un ejemplo de una causa y consecuencia. Cuando podemos ver un putz. Bien, Osvaldo, punto para ti. Gonza me dice. Si tuvieras un poco menos de orgullo, serías capaz de disculparte. O al menos demostrar un poco de respeto a Agustina. Eso es un ejemplo gráfico. ¿Ya? Entonces, si tuvieras un poco de orgullo, serías capaz de disculparte. Ya, eso es una causa y consecuencia, ¿o no, Gonza? Ya, me dice. Ya, bien. Excelente ejemplo textual. ¿Ya alguien más que me pueda dar un ejemplo, por ejemplo, de comparaciones? ¿Cómo sería una comparación? Hola, Karina. Hola, Diego. Bienvenidos y bienvenidas. Ya, ¿a nadie se le ocurre comparación siendo un ejemplo tan tan fácil? Por ahí me dicen. A ver. Al menos no tuve hijo antes de terminar la escuela, mamá. Ya, bien. La I se me dice. Hoy hay solcito, en cambio ayer estaba nublado. Muy bien. Excelente. Punto para ustedes. Cuando la mamá nos compara entre hermanos. Bien. Cuando la mamá nos compara a este hermano. Eso sería, por ejemplo. Tu hermano es muy estudioso, sin embargo tú no. Podría ser así, ¿cierto? El dinero. Ya. ¿Cómo es eso, Ignacio? Desigualdad social. Ya. Los ricos tienen mucho, los pobres tienen poco. En cambio los pobres tienen poco. También puede ser. Muy bien. Hola, Brandon. Escribiendo su nombre y curso. Ahí viene el Seba Reyes también. Hola, chiquillos y chiquillas a todos los que se van uniendo. Estamos viendo las relaciones entre par. La Sammy dice. Antes las cosas eran más complejas. Ahora todos se lo dan en bandeja de plata. Bien. Muy bien, chiquillos y chiquillas. Paso Ejemplo. ¿Ya? Porque empecé esto haciendo este ejercicio sin que ustedes sepan exactamente cómo son los ejercicios de la prueba de transición de causa y consecuencia y de comparación. Para que sepan que es muy simple identificarlos. Es muy simple también pensar en ejemplos para nosotros. ¿Ya? No son casos tan complejos y se pueden identificar muy, muy fácilmente. ¿Ya? La Karina me dice que el sumichic tiene hora al veterinario. No se preocupe. Los animales siempre primero, Karina. Así que no se preocupe. Muchas gracias por avisar. Gonzalo dice. Yo nunca me sentí tan tonto. Al menos nunca como tú. Muy bien. Muy bien, Ejemplo. ¿Qué canción es? Por ahí. No la logré identificar. ¿Qué le dice? Le dice qué buena canción. Ah, nada nuevo bajo el sol. Ya. Los búnkers. Chao, Karina. Nos vemos. Muchas gracias por avisarme. Ya. Entonces, chiquillos, para que vayamos recordando y para los compañeros y compañeras que se vienen uniendo a nuestro grupo taller, que vimos la clase anterior, párrafos que definen. Y decíamos que los párrafos que definen responden a qué es. Es decir, a qué es tal cosa. ¿Qué son los linces? Yo siempre pongo de ejemplo a los linces porque me quede pegada con un texto. ¿Qué son las mujeres? ¿Qué son los elefantes? ¿Qué son etcétera? ¿Qué son los mols? Etcétera. Lo que hablemos en el texto. Lo que se habla en el texto. ¿Ya? Entonces nos define. ¿Qué es el tema? ¿Ya? Nos define el tema principal. Eso básicamente. Y los párrafos que describen o caracterizan. Nos entregan información, complementan la descripción. ¿Ya? De lo que vimos anteriormente. ¿Recuerdan algo más importante que les importe recordar? ¿O vamos bien con esto? ¿Está bien? Ya. Sigamos entonces. Si tenemos claro los párrafos que definen y los párrafos que describen, que son bastante simples, podemos continuar entonces. ¿Ya? Recuerden siempre que si alguien no entiende algo, me pide que me detenga y yo lo puedo volver a repetir. No tengo problema con eso. ¿Ya? En las clases todos estaban sin cines. Te dije que no iba a castigar. No iba a castigar. No iba a castigar. ¿Ya? Me chiquillo. Voy a... Ya. He escuchado un ruido de... Ella me trae. ¿Ya? Entonces chiquillo. Introducción al contenido nuevo. Vemos los tipos de párrafos. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Tipos de párrafos? Y vamos a ver dos en específico. La causa y consecuencia y comparación y contraste. ¿Ya? Que fue más o menos los ejercicios que ustedes vieron. ¿Ya? Esperemos un momento. Continúo de inmediato. Algo que no te interesa. Para el que no te interesa. Para el que no te interesa. Para el que no te interesa. O eso. Ya. Ahí sí. Silencié para que no se escuchen ruidos de fondo. ¿Ya? Chiquillos. Entonces tipos de párrafos. Causa y consecuencia y comparación y contraste. ¿Ya? Entonces en primer lugar chiquillos. Tenemos la causa y consecuencia. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de párrafos? Presentan algunas ideas o hechos como causas y otras como consecuencias. Como el Osvaldo me decía por ahí. Por ejemplo. Un juicio. ¿Ya? Es decir. Presentan una causa y lo que le puede pasar si es que debido a sus acciones. Por ejemplo. ¿Ya? Es decir. Solo un ejemplo. Pueden haber muchos, muchos más casos. ¿Ya? Y se emplean conectores causales. Yo sé que no hemos visto los conectores. Pero son bastante identificables. Entonces acá yo les voy a dar algunos ejemplos. Ya que. Puesto que. Pues. Debido a. Gracias a. O los consecutivos que son. Por lo tanto. Por consiguiente. Por ende. O por tanto. Es decir. Tú irás a la cárcel. Puesto que realizaste un robo en un supermercado. ¿Ya? Tú. Tienes dinero. Gracias. Al esfuerzo de tu espada. ¿Ya? Esos son ejemplos concretos. Y ustedes también me los vieron al inicio. ¿Verdad? Y por otra parte. Quiero que sepan que es importante señalar. Que puede haber párrafos que. Por si solo contengan la relación causa y consecuencia. O haber un párrafo que contenga la causa y el otro consecuencia. ¿Ya? Es decir. En un mismo párrafo. Junto. Puede encontrar la causa y la consecuencia. Y si no. Se puede dar en relaciones entre párrafos. Es decir. Primero se presenta la causa. Y en el segundo párrafo. La consecuencia. Y así se van estableciendo las relaciones entre párrafos. Que es lo que estamos viendo. Básicamente. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. No. Sí. No. ¿Me dicen por ahí? Por ahí el chat. Sí. Sí. Ya. Muy bien. Excelente. Seguimos entonces. Súper bien. Ya. Entonces, seguidos. Ejemplo 1. Traje dos ejemplos acá. Dice. Y el hombre dijo. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Que mentira esto, pero no importa. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ya? Esto es un ejemplo de la Biblia. Para que sepan la cantidad de textos que pueden encontrar en la prueba. ¿Ya? Entonces. Acá. ¿Por qué hay una causa y consecuencia? Dicen ustedes. Le repito. Y el hombre dijo. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Te ponen primero la información del origen de la mujer. Y después te da una razón de por qué debería estar uno con otro. Porque siempre desde el origen estuvieron juntos y se separaron temporalmente. Pero después tenés que juntarte con otra. Claro. Muy bien. Causa y consecuencia. Excelente respuesta. Por ahí me dice la creación de Eva. Sí, Esteban. Habla de la creación de Eva y de la independencia de los padres. Muy bien. Encontraste el sentido del texto. Sin embargo, la consecuencia, y acá la vemos, la causa. Es decir, que Eva fue creada a partir del hombre. Es decir, gracias a mí, básicamente existe Eva. Dice el hombre. ¿Ya? Bien, Esteban. Muy bien. Muy bien sus identificaciones. ¿Ya? Y ahora hay otro. Sí, A. Ahí también se reafirma que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer y bla, bla, bla. Excelente. Sí. Muy bien. Por eso digo que anticuado, que anticuado todo. Ya, chiquillos. Entonces, ejemplo número dos dice. El descenso de la mortalidad en los primeros años aumentó decisivamente el porcentaje de la población que llegaba a la edad de reproducirse. Y la reducción de la de los adultos favoreció la prolongación de la vida media con el consiguiente envejecimiento de la población. ¿Ya? Acá. ¿Dónde está la causa y dónde está la consecuencia? O la causa-efecto. Que también lo pueden encontrar de esa manera, este tipo de párrafos. ¿A nadie se le ocurre? ¿Nadie la identifica? Bueno, primero te pone la afirmación de que el descenso de la mortalidad de los primeros años y después te pone la consecuencia. O sea, aumentó decisivamente el porcentaje de la población que llegaba a la edad de reproducirse. Esa es la consecuencia de la información que te ponen al principio. Y también te ponen otra consecuencia. Y la reducción, o sea, esta vendría siendo una causa. Y la reducción de los adultos favoreció la prolongación de la vida media. Con el consiguiente envejecimiento de la población. Ahí ya estarían siendo una dos causa. Excelente, no lo pudiste haber dicho mejor. Muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, chiquillos, tenemos el segundo caso que son los párrafos de comparación y contraste. ¿Ya? Entonces, las características. Estos párrafos comparan o contrastan ideas, conceptos, hechos o información. La comparación puede estar al interior del mismo o darse en párrafos distintos. Lo mismo. Es decir, la comparación la podemos encontrar en un mismo párrafo o la podemos encontrar en párrafos separados y así establecemos la relación entre párrafos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un párrafo con otro pueden tener la relación de comparación. De ser una comparación. O la relación de causa o efecto. No es que solo un párrafo se defina a sí mismo como este. Como un párrafo descriptivo, como un párrafo definitivo. O con un párrafo de causa-efecto. ¿Ya? O sea, pueden encontrarse separados. Y así vamos estableciendo las relaciones entre párrafos y lo que les van a pedir a ustedes en la prueba de transición también. ¿Ya? Entonces, chiquillos. Bien, simple. Estos párrafos comparan o contrastan ideas. Que son más o menos los ejemplos que ustedes me habían estado dando al comienzo de esta clase. Hola, Natán. ¿No había saludado? ¿Ya? Y por ejemplo, acá tenemos los dos casos. ¿Ya? Acabamos. Dice, en un párrafo. En el verano, la vida familiar se desarrolla al aire libre. Los pequeños, cerca de la ruca, los adolescentes cuidan de los animales y el padre y la madre están dedicados a sus diarias tareas. En el invierno, mientras la lluvia cae incesantemente sobre el techo de paja, las familias se reúnen en torno al fogón y, haciendo caso omiso del humo que inunda el recinto y ennegrece las paredes, se lleva a cabo en la intimidad de la casa un proceso cultural de fundamental importancia. Mientras las mujeres trabajan afanosamente en las labores domésticas, los miembros mayores se entretienen en largas conversaciones y discursos acerca de sus recuerdos, sus antepasados y las hazañas que se les atribuyen. Acá, ¿dónde hay una comparación chiquillos y chiquillas? Ojalá puedan participar activamente en el chat. Atrévanse nomás, todo va a estar bien. Verano-Invierno, ya, bien Osvaldo, primera comparación. Pero, ¿qué más? Hay otra más importante. ¿Alguna de las chiquillas? La Sammy, la Isa, la Isi, la Rocío, la Maca, la Vero, la Ruth. La Isa me dice que siente algo machista el texto, ya, por ahí va, por ahí va. La vida familiar, me dice el Ignacio, ya, Ignacio. Pero la vida familiar, ¿de qué manera? ¿Qué comparación hay? Entre la Isa y el Ignacio va. Entre los mayores y las mujeres, bien Rocío, esto es trabajo colaborativo, todos estamos llegando a la respuesta. Ya, entre los mayores y las mujeres, exactamente cómo dice que las mujeres hacen las cosas del hogar y los mayores hablan de recuerdos. Bien Rocío, punto para ti. Excelente respuesta. Chicos, Gonzalo y Osvaldo, bien su respuesta, es una comparación, pero la comparación máxima es aquella de lo que hacen las mujeres y es de lo que hacen los solos. Es decir, que las mujeres se dedican a las labores del hogar, mientras, y ahí va un conector, mientras que los hombres se dedican a conversar, básicamente. ¿Ya? Así que bien chiquillas, llegaron al punto que quería llegar. Ya, entonces, vamos al caso 2. ¡Ay, el Brandon también lo había puesto! Perdón Brandon, punto para ti también entonces. Ya. Entonces, caso 2, diferentes párrafos. Ya dice, Estados Unidos por un lado es reconocido a nivel mundial como potencia económica, capitalista, tecnológica, cultural y militar. Además, se trata de uno de los países con mayor diversidad étnica, siendo la multiculturalidad consecuencia de grandes movimientos migratorios que han tenido lugar desde la fundación del país. Por otro lado, México, ahí Ignacio se me está adelantando, por otro lado, México es uno de los principales destinos políticos del mundo. Esto es en gran medida a que se debe a que es el país con más sitios culturales y naturales declarados, patrimonio de la humanidad por la UNESCO en América y el sexto nivel mundial. Asimismo, México es uno de los 17 países considerados megadiversos, con entre 10 y el 12% de la biodiversidad mundial y alrededor de 12.000 especies endémicas. ¿Ya? Y el narcotráfico. Y el narcotráfico también. Justamente les comentaba que había estado viendo un programa en Netflix, una docu-serie que subieron que se llama Los más buscados del mundo. Y justamente hablaban del narcotráfico en México y decían, por ejemplo, que al caminar por las calles para un mexicano no es anormal encontrarse con gente colgada en un puente, con gente muerta al caminar. Yo lo encontré realmente impactante. Así que véanlo, está bonísimo. Dice el Esteban diferencias de la evolución en sus pasos de Estados Unidos Tecnología y México más turístico y diverso. Bien Ignacio, bien Esteban, punto para ustedes. Entonces, ¿con qué preguntas se pueden encontrar ustedes en la prueba, chiquillos y chiquillas? En decir, ¿cuál es la relación entre el párrafo 1 y el párrafo 2? Y les van a poner varias opciones y ahí ustedes que van a contestar. ¿Qué relación hay entre estos párrafos? ¿México y Estados Unidos? No, pues. Ahí, no sé, descriptivo, definitivo, causa-efecto. Ah, ya, ya, ya. Entonces, comparación, ¿no? Comparación, ¿ya? Entonces ustedes van a marcar la alternativa comparación, ¿ya? Porque no hacen el contraste entre Estados Unidos y México, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahora que estamos claros y claras, y muchas gracias por participar, vamos a la práctica guiada. Vamos a identificar los tipos de párrafos. Pueden ser cualquiera de los que hemos visto entre estas dos clases que definen, que describen causa y consecuencia, y contraste-comparación. Ahí viene el Octavio. Esperemos que se integre el Octavio. Y la Camila también. Los voy a retar, que ya no nos trazo. Hola, Camila, hola, Octavio. Buenas noches. Gracias por venir. Profe, no me suena la alarma. Sí, tranquila, está todo bien. Ya, chiquillos, entonces, diga. ¿Cómo se llama la serie? ¿Qué dijo? Los 100 más buscados. Y es como un capítulo, por ejemplo, el primero trata de los narcos de México, un narco que es más importante, por ejemplo, que el Chapo Guzmán, y jamás han logrado encontrarlo, me parece muy increíble. Después viene un genocida de Ruanda, que lo lograron encontrar en mayo de este año. Luego viene una terrorista que se llama Tavanta Liwai, y no la han logrado encontrar, y es peligrosísima, ha hecho atentados en varias partes del mundo, y anda suelta por ahí, quién sabe dónde, y ahí voy, en esos capítulos. Pero está súper, súper bueno. Así que véanlo. Ya, entonces, como les decía, vamos a identificar los tipos de párrafos, a quienes se van uniendo. Hola, Octavio, también. ¿Qué pueden ser de definición, descripción, causa y consecuencia, contraste o comparación? ¿Ya? La Camila y el Octavio van a participar intuitivamente, ¿ya? Ya que se perdieron los últimos dos párrafos, pero estuvieron en la clase anterior. Ya, entonces, chiquillos, texto 1. Las células vegetales poseen rígidas paredes celulares que limitan los cambios de forma y movimiento. En cambio, los animales no. Las células animales son capaces de cambiar de forma y de desplazarse un poco en su medio interno. ¿Qué tipo de párrafo será este de descripción, de definición? Comparación. Comparación. Ya, Ignacio me dice que comparación. Comparativo, comparación, comparación. ¿Quién más? Todos y todas están de acuerdo. La Renata también, muy bien. ¿Qué piensa? Al Vicente ya me contestó. El Pipe, que lo noto tan callado. ¿Qué piensa? Comparación, me dice el Jorge ahí. ¿Lo entendí? Comparación, comparación. La Connie también. Excelente. Ya, vamos a ver entonces. Comparación porque dice, en cambio, me dice la Sammy. Bien, identifícate el conector Sammy. Eso también es un ejercicio que tienen que hacer chiquillos y chiquillas. ¿Ya? Vamos al texto 2, que es un poquito más largo. Ya lo vamos a dejar como que el texto 1, unánimemente parece que dijeron que era comparación. Ya vamos al texto 2, que dice así. La cetoacidosis es una afección grave que puede producir un coma diabético, perder el conocimiento por mucho tiempo, o incluso la muerte. Cuando las células no están recibiendo la glucosa que necesitan como fuente de energía, el cuerpo comienza a quemar grasa para tener energía, lo que produce cetonas. Las cetonas son químicos que el cuerpo crea cuando quema grasa para usarla como energía. El cuerpo hace esto cuando no tiene suficiente insulina para usar glucosa, la fuente normal de energía de su cuerpo. Cuando las cetonas se acumulan en la sangre, esto hace que su sangre sea más ácida. Son una señal de advertencia de que la diabetes está fuera de control con que usted se está enfermando. Un coma diabético me dice, sí. Siempre me equivoco en una letra por ahí. Causa y efecto me dice el Esteban. ¿Qué dicen los demás? ¿De qué será este párrafo? ¿Concuerdan con Esteban? ¿O alguien tiene algo distinto que decir? Taqui, taqui. ¿Qué pasó, Sammy? Taqui, 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 rumba. Taqui, 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 rumba. ¿Qué buena canción? De causa y efecto me dicen, concuerda dice la Isa. Causa y efecto me dice la Maca también. Pipe, sí, causa y efecto, creo. Llevo atrasado ahí Pipe a contestar, ¿no? A la pregunta dos, muy bien. Bien, Pipe. Causa y efecto dice la Vero, parece que sí, causa efe. Me gusta también ese inglés del Gonza. Ya. Ya, entonces, concuerdo con el desconocido. ¿Quién es el desconocido? ¿Sammy, quién es el desconocido acá? ¿El Bonza? ¡Ah! ¿Es un hombre misterioso? Ya, chiquillos, entonces, respuesta de esperadas es una referencia a un meme. ¡Ah! Uy, ya estoy desactualizada, ¿vieron? Me estoy poniendo vieja. Ya, entonces, respuesta de esperadas. Muy bien, el comienzo era contraste o comparación, ¿cierto? Y la Sammy hizo algo muy bueno, que me dijo que había un conector que se llama ENCA. Así que, felicitaciones y punto para ti, Sam. Y el segundo caso es una causa y efecto, ¿cierto? Es decir, no habla de la cetoacidosis, y luego, que les puede causar la muerte cuando estos no están recibiendo la glucosa que necesitan, ¿cierto? ¿Este hace rato? ¡Ay, estoy desactualizada! De verdad que no conocí ese meme. Pucha, Brandon, de nuevo lo había puesto. Ya, me voy a reivindicar contigo, Brandon. Te he ignorado toda esta clase, perdóname. Ya, entonces, chiquillos, práctica independiente para el hogar. Hoy día, si se van con actividad, va a ser un Google Form de 15 preguntas. Es bastante intenso, así que les voy a pedir que se tomen su tiempo para contestarlo. Le ha pasado más clases, yo creo que porque tienes nombre iPhone de Brandon. Yo creo que uno ahí te invisibiliza. iPhone de Brandon, yo creo que es por eso. Ya, entonces, Google Form estará en sus respectivos grupos de Facebook. Les voy a mostrar, sí, más o menos, lo que es ahora que terminemos. Entonces, chiquillos, metacognición y necesito yo para mejorar mis clases también y para ser más explicativa. Para mí esta parte es muy importante escucharlos y escucharla a ustedes. Necesito saber cuánto aprendieron en esta clase. Si poco, más o menos, o mucho, con toda sinceridad, yo no me voy a enojar. ¿Ya? Más que nada me acordé de cuestiones. Ya, se acordó muy bien. Y reforzar la lectura porque igual, casi nunca leo. Ya, bien, eso es importante. Ya, que a pesar de que no esté un poco de lata, yo les traigo harto texto para que podamos leer. Entre más o menos y mucho porque ya sabía cosas bien, Esteban, pero eso es muy bueno que usted ya haya salido cosas. Mucho, mucho me dicen por ahí. Mucho, poco me dice la Camila porque ahí llegó un poco tarde. ¿Está bien? Dice el Vicente que más o menos, pero es porque está en otra, pero no es complicado entender. Ya, muy bien. Gracias por la sinceridad, Vicente. Natán dice que poco, pero fue mi culpa, me puse a hacer desayuno. La Ruth me dice que entre medio, más o menos y mucho. Ya. Entonces, chiquillos, a quienes no estuvieron tan atentos, en la próxima clase los invito a estar más atentos para que podamos entender más. ¿Cierto? Porque, como dice el Vicente, no es tan complicado. Igual es la actividad tacho de pana, me dice. Muy bien, Vicente. ¿Ya? Entonces, chiquillos, nuestro ticket de salida, todos y todas deberán responder acá en el chat privado, porque menti lo estamos usando solo los viernes, ¿ya? Entonces, nuestro ticket de salida, chiquillos, y todos tienen que responder, por favor. Y todas. Dice, el surrealismo propone la valorización de la fantasía, la locura y la utilización de la reacción automática. En esa perspectiva, el artista debe dejarse llevar por el impulso, registrando todo lo que le venga a la mente sin preocuparse por la lógica. Este movimiento artístico surge cada vez que la imaginación se manifiesta libremente, sin el freno del espíritu crítico. Lo que vale es el impulso psíquico. Los surrealistas dejan el mundo real para penetrar en lo irreal, pues la emoción más profunda del ser tiene todas las posibilidades de expresarse solo con la aproximación de lo fantástico, en el punto donde la razón humana pierde el control. El surrealismo presenta relaciones con el futurismo y dadaísmo. Sin embargo, si los dadaístas proponían solo la destrucción, los realistas predicaban la destrucción de la sociedad en que vivían y la creación de una nueva, a ser organizada en otras bases. Entonces, como ticket de salida, les traje preguntas tipo prueba de transición. 1. ¿Qué tipo de párrafos representan el 1 y el 2 del fragmento anterior? ¿De causa-efecto, descriptivos o de contrastes? Ahí se los dejo para que vayan contestando. Descriptivos me dicen por ahí. Necesito que todos y todas contesten, por favor, para que sus respuestas me queden grabadas. para comenzar con esto en la próxima clase. Descriptivo. ¿Ya? Descriptivo. Todos me van diciendo que descriptivo parece. Descriptivo también. Descriptivo. ¿Ya? Todos con descriptivo. Y todos con descriptivo. Sigan nomás, escribiendo ya. Necesito sus respuestas para que me queden grabadas. Descriptivo. Eso es como por tu y el Gonzalo. Descriptivo. Muy bien. Descriptivo. No alcanzaba la alternativa, pero descriptivo. Acá están. De causa-efecto, descriptivo o de contraste. Son solo tres. Descriptivo también me dice Israel. Dos. ¿Qué relación se da entre el último párrafo y los anteriores? Dice. El surrealismo presenta relaciones con el futurismo y el dadaísmo. Sin embargo, si los dadaístas proponían solo la destrucción, los surrealistas predicaban la destrucción de la sociedad en que vivían y la creación de una nueva a ser organizada en nuevas partes. De contraste, de contraste, A, A, todos me dicen A, A, de contraste. Ya. Me encanta la unificación de pensamiento de este taller. A, A, ya. Todos van por el A, de contraste, ya. Ok. Ya, escuchó un... Un... Escuchó un A. Sí. Un A. Algo así bien chido. Ya. Entonces, chiquillos, les recuerdo que tenemos una página de sitios de Google en donde pueden descargar el material legendario, ¿ya? Para que puedan estudiar también y puedan repasar. Ya, si es que así lo necesitan. Ya. Y tienen que entrar con su correo institucional. Ese es el único requisito para que puedan descargar los archivos. Y les recuerdo, por último, que me pueden contactar al Facebook, al Instagram o al correo. Frente a todo, todo lo que necesiten, cualquier duda o consulta. Ya, chiquillos, les voy a dejar el formulario. Para mí es importante que ustedes lo respondan. Se los voy a dejar en sus grupos de Facebook. Y tómense tiempo, porque son 15 preguntas, ¿ya? Y me esforcé mucho en hacer ese formulario, así que necesito que lo contesten. ¿Ya? Chao, profe. Eso. Chao, Cami. Chao, chiquillos. Que pasen una buena tarde. Y recuerden que el viernes... Chao, profe. ...enmente un discurso público. Chao, Octavio. Que estén muy bien. ¿Ya? Para que veáis el Brandon en su formulario de actividad, pues, Brandon. Chao, profe. Cuídense. Ya. Chao, chao, profe. Chao, chicos. Que estén bien. Un abrazo.